¿Necesitas practicar inglés con canadienses nativos? ¿Te necesitas practicar tu español con hablantes nativos? Oye amigos, ya lo saben, los estamos esperando aquí en la cafetería de Waves, de Howe y de Smite, justo frente a las Cortes, les prometemos que se van a divertir mucho y van a aprender mucho y también van a conocer a mucha gente nueva, así que pronto los veremos aquí. Y también, estamos esperando aquí en Waves Coffee y en Howe y de Smite, en la corte de 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 la corte. Te salen mucho, te conoceré muchas personas y te van a disfrutar de tu tiempo aquí. Te apuntamos con los arms y nos esperamos ver pronto. Bye. ¡Hola chicos! Todos nos vamos a ir a Waves Coffee House. Vamos a estar muy felices si nos escuchas. Nosotros nos vamos a estar la mejor café de la gente. ¡Gracias!